Y la cosa suena ra Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hookah pásame los 20 Tu quieres hookah pásame los 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no...Le hago con problemas And the thing goes karra And the boom 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 And the boom 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 And the thing goes karra And the thing goes crrrra Skibbidi-pap-pap And the boom, 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 boom And the boom, 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 boom You don't know, eh? The boy's not hot Men's never hot Perspiration cream Tripa de pollo Nueva que polen en alga Chubby love Dame la vela de la luz Dolby Storio Ha, 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 ha Ba 3 years old I've seen you Nasi kudiye Heartbeat When you've seen you Honey I've seen you Give me one Give me one I've seen you Don't stop You're 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 Gracias por ver el video.